Llegó el sabían que, muchachos, y es que Volker, ¿sabían que llegó el primer jugador hispanohablante a World of Warships? Sí, se trata del almirante José Padilla López, quien fue un militar y marino muy recordado en la historia colombiana, que justo por la celebración del Bicentenario de la Armada de Colombia, World of Warships, trae a la rama de buques panamericanos a un nuevo comandante histórico del país. Este almirante sirvió a la Armada Española hasta que decidió abandonar la Marina del País Europeo para unirse a la causa del pueblo colombiano, chicos. Padilla desempeñó un papel decisivo en la batalla del lago de Maracaibo, debilitando la supremacía española en el Caribe y dejando su huella en la historia colombiana y en el desarrollo de la Marina del País. Chicos, no se pueden perder este gran juego. Además, el almirante Padilla en World of Warships también ofrece una bandera y un escudo de Colombia como recompensa a los jugadores que completen misiones de combate para celebrar el Bicentenario de la Armada colombiana. Lo mejor es que ya está disponible en el juego hasta el 2 de agosto. Así que, chicos, a jugarlo, a jugarlo. World of Warships, que tiene momento colombiano en este instante. World of Warships, que tiene momento colombiano en este instante. World of Warships, que tiene momento colombiano en este instante. World of Warships, que tiene momento colombiano en este instante. World of Warships, que tiene momento colombiano en este instante. World of Warships, que tiene momento colombiano en este instante. World of Warships, que tiene momento colombiano en este instante. World of Warships, que tiene momento colombiano en este instante. World of Warships, que tiene momento colombiano en este instante. World of Warships, que tiene momento colombiano en este instante. Gracias.